Hola y muy buenas noches a todos los americanistas que se encuentran viendo este video el día de hoy. Hoy tenemos muchísimas cosas de que platicar, como por ejemplo el partido de la América Femenil ante Puebla. Vamos a hablar también de la decisión de la Liga MX de volver a meter a gente a unos estadios. No a todos, esto no aplica para absolutamente todos, depende del estado, del gobierno, de cada, o donde radica cada equipo. En la Ciudad de México va a ser algo difícil, pero de eso vamos a hablar en breve. También vamos a hablar del partido de la América y León, que tienen a un invitado sorpresa para pitar ese partido. Todos a lo mejor ya saben a quién me refiero, pero nos vamos a meter de lleno en esos temas ya después. También vamos a hablar del Tecatito Corona y unas palabras interesantes que volvieron a resurgir tras el empate de México y Argelia, que quedó 2-2 y por cierto, dos asistencias de Raúl Jiménez y un gol del Diego Lainez para por fin empatar un partido que parecía perdido. Pero de eso no estamos hablando, así que ya empecemos el video del día de hoy. Como ya les dije, tenemos muchísimas cosas de qué platicar. Hoy se jugó al último día el partido entre América y Puebla. Se pasó el partido por TUDN y quería saber si ustedes vieron este partido. Si lo vieron, déjenmelo allá abajo en los comentarios. Fue un partido muy peleado que quedó 0-0 y el América se quedó con 1-1 en apenas la primera mitad. Si mal no recuerdo, jugaron casi casi 70 minutos con 1-1 y pudieron sacar el resultado. Tras el partido ante Tigres, estaba más que claro que Leo Cuellar quería ganar este partido ante Puebla y mandó un 4-3-3 mucho más ofensivo que el 5-3-2 para enfrentar a las chicas del Puebla. Desafortunadamente, como ya les dije, hubo una expulsión y no pudieron mostrar su mejor nivel. Hubo dos jugadoras, en específico Jen Muñoz, que se cansaron, salieron fundidas y pues obviamente al tener uno menos tienes que trabajar aún más, así que tiene mucho sentido. Pero, como ya les dije, 0-0 un resultado que demuestra claramente una baja en el fútbol del Club América femenil quien empezó muy bien, con grandes refuerzos, pero aún así cualquier equipo que va en primer lugar o que estaba en primer lugar puede tener altibajos en México. Es una liga competitiva, es una liga donde, por ejemplo, el América varonil en muchos casos como lo tuvo en el 2014, tuvo una baja de juego considerable ya en la parte final o a mediados de la liga y terminaron siendo campeones. Así que esperemos que solo sea un bache futbolístico y que se recuperen para la recta final del torneo para poder ganarlo, aunque también ya tienen que empezar a volver a ganar porque no es aceptable un 0-0 ante Puebla y una desconcentración como una tarjeta roja ante un equipo como Puebla. Así que, nada más desearle lo mejor a este equipo que tiene muy buenas jugadoras. La verdad es que tienen un plantel, no quizás el más poderoso, creo que el equipo de Monterrey y el equipo de Tigres tienen los planteles más poderosos de la liga femenil. Pero ahí está la América poco a poco construyendo un equipo poderoso. Este equipo se acaba de armar este torneo con muchísimos refuerzos y están jugando bastante bien. Así que es todo un proceso que se tiene que llevar a cabo y confiemos en que la femenil quede campeón para este torneo. La liga Pancomer MX confirma en Twitter un regreso gradual de los aficionados a los estadios. Esto era algo que no se tenía previsto para este torneo. Todos pensábamos que obviamente íbamos a terminar este torneo sin gente. Y va a ser algo raro porque la final, en teoría, tendría que ser sin gente. Porque si imaginan lo que va a ser una final entre América y cualquier otro rival sin absolutamente nadie en el Estadio Azteca. Bueno, se va a sentir muy raro. Haz de cuenta que ninguno es local. Lo único que cambia es la sede del estadio. No vas a ver a tu propia gente en el estadio que es un beneficio extra. O sea, ya pasó en la Champions League. Obviamente la final de la Champions League siempre es una cancha neutral. Pero también no se siente como lo que es. Una final de Champions League. Va a ser lo mismo que la Liga MX porque las finales del Club América, que por cierto, vamos a llegar a la final, siempre son vibrantes. Y en este caso parece que no será así. Ya que las águilas no son de los equipos que van a regresar gente a los estadios. Los confirmados para recibir a gente primero son Necaxa y el equipo de Mazatlán. El estadio de Necaxa tendrá gente solo cuando ellos jueguen. No en el partido de León y América, que es donde se va a disputar el siguiente partido de las águilas. Ahora, una de las reglas que pusieron es que no pueden exceder el 50% de gente y deben de tomar todas las medidas necesarias, obviamente. Si quieren ver las reglas completas, la Liga Bancomer MX lo puso en Twitter para que vayan a la página oficial de la Liga y puedan leer todo lo que quieran sobre este tema, que es bastante interesante. Ahora, ¿qué opiniones tienen ustedes acerca de esto? Yo el mío lo voy a dar en breve. No sin antes recordarles a ustedes que le den like y que se suscriban en el botón rojo de abajo activando la campanita para que YouTube los notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y esto es muy importante, ya que la meta en estos momentos son los 150 mil suscriptores y sería un honor para mí llegar más primero que nadie, siendo solo una persona en un canal americanista, siendo también el primero en lograr 100 mil y sigamos rompiendo todas las metas que tenemos. Así que también muchas gracias a los que ya están suscritos y los que se quieran suscribir serán muy bien recibidos y muy bienvenidos. Pero bueno, el América juega contra León el próximo lunes 19 de octubre. Sin duda será un partido muy difícil, pero también un partido que significa muchas cosas para el club América. De perderlo podría bajar puestos y podría cederle terreno a otros equipos que le siguen los talones del repechaje. Creo que el América está en tercero o cuarto. Así que si tienen que ganar un partido en toda la temporada, tiene que ser este. Esa es la realidad de los asuntos actualmente. Hasta hoy se dice que es casi imposible que en la Ciudad de México regrese la gente a los estadios. El América en Twitter dejó en claro que no van a tener gente en el Estadio Azteca por el momento ya que están esperando la autorización por parte del gobierno y toda esa gente que maneja esos temas. También mencionan que están poniendo la salud de la gente primero y están trabajando muy de cerca con la alcaldía, el Estadio Azteca y el gobierno de la Ciudad de México para un posible regreso. A mí me parece muy injusto que unos sí puedan tener público y otros no. Es ventaja para unos y desventaja para otros que no pueden meter gente a los estadios. Y no lo digo porque le tengo miedo a un Necaxa con gente en el estadio o a un Mazatlán con gente del estadio. Lo digo, por ejemplo, si Tigres o León o cualquier rival que está arriba y esté peleando por un boleto a la final llega y el América llega, ¿cómo va a hacer eso? El América no puede llevar gente a la final, pero el otro equipo sí. Entonces, ¿para quién es la desventaja? Obviamente, el América sabrá reponerse ante eso, pero es lo mismo en cualquier caso. Si León llegara a la final contra Tigres, que no va a pasar. Pues, ¿y si uno puede llevar gente al estadio y al otro no? O sea, si vas a regresar gente al estadio, sea cuando todos los equipos ya tengan la autorización. No nomás cuando dos lo tengan. Es un tema muy raro. Bueno, también tenemos que tomar en cuenta que ni siquiera estamos listos para regresar a la gente a los estadios. O sea, tenemos que esperar hasta que mínimo haya una vacuna para estar pensando en siquiera meter gente a los estadios. Creo que es una irresponsabilidad. Aunque también sé muy bien que están tomando todas las precauciones necesarias. Pero conociendo a la Liga MX y a los equipos mexicanos, en verdad creemos en ellos. Tomemos a la UFC como ejemplo. Ellos tienen muchos miles de millones de dólares. Ponen peleas cada fin de semana casi. Hasta peleas importantísimas sin gente en los estadios. O en las arenas, como los quieran llamar. Pero ellos toman todas las medidas necesarias. Y aún ni siquiera están pensando en regresar a la gente a ver las peleas. O sea, debemos de tomar un poco de nota de la gente que lo está haciendo bien. En fin. En el video del día de ayer les dije que me dijeran a mí. ¿Quién es la mayor exportación del Club América a la selección mexicana? Creo que era una pregunta bastante fácil. Muchos me dijeron Guido Rodríguez. O sea, Agustín Marchesin. O sea, ¿cómo el América va a exportar a Guido Rodríguez a la selección mexicana? Es algo que no entendí en lo absoluto. Nadie tuvo la respuesta correcta. No sé qué pasó. No sé si el problema era que no entendieron la pregunta. Era, bueno, yo creo que la pregunta era bastante sencilla. Hubo uno por ahí que dijo Guillermo Ochoa. Pero esa no era la respuesta que yo buscaba. La respuesta era obviamente Cotemo Blanco. ¿Cómo? Bueno, también dijeron Raúl Jiménez. Pero Raúl Jiménez no es ni cerca. Una de las mayores exportaciones del Club América a la selección mexicana. Quizás está ahí cerca. Pero la respuesta es Cotemo Blanco. Así que nadie va a aparecer en el video del día de hoy. Bueno. Si me siento generoso. A lo mejor en la edición del video. Pongo al que dijo Guillermo Ochoa. Porque esa es una muy buena respuesta. Y es una. Bueno, es de los que más cerca estuvo de. Bueno, más cerca que los dijeron Guido Rodríguez o Agustín Marchesin. Si está. Así que. Si quieren aparecer en el video del día de mañana. Escuchen bien. Para que puedan dar la respuesta. No se apresuren y piénsenle. ¿Cuántos goles tiene Cotemo Blanco en toda su carrera? Goles oficiales. Déjenme la respuesta allá abajo. Pero bueno. Siguiendo con el tema del León contra América. Ya tenemos árbitro. César Arturo Ramos. Sí. Ese imbécil que nos robó el título en diciembre. Volverá a pitarnos después de un año. Ese árbitro. Que no sirve para absolutamente nada. Nos va a volver a pitar. En uno de los partidos más importantes. Del torneo actual. De Club América. Nos va a pitar. Ante el superlíder. César Arturo Ramos. Después de no haberle pitado al América. En todo el torneo. Si me hubieras dicho que nos iba a pitar contra Mazatlán. Te lo creo. Pero ahora nos ponen a este imbécil. Cuando se viene un partido decisivo. Vaya. Yo creo que el América. Tiene menos ventaja con ese imbécil pitando. El partido del Club América. Tomando en cuenta. Que tenemos muchísimas lesiones. Muchísimas bajas. Pero creo yo que ese va a ser el factor clave. Ya había León de nuevo. Siendo perdonados. Con el VAR. Implementadísimo. Cómo pasó en la semifinal. En el partido de ida. Y también cómo pasó en el partido de vuelta de ese partido. León es un equipo favorecidísimo por el arbitraje. Siempre cuando fue contra el América. Y es algo lamentable. Pero bueno. Todos sabemos que son de Fox. Muchos dicen que Televisa. Pero los de Fox son los equipos más lacras. Y si no. Pregúntenle a Televisa. Y lo que tuvo que decir sobre Fox Sports. Y su dueño. En fin. Es imbécil va a pitar. Ya lo saben. Richard Sánchez fue suplente con Paraguay. En la victoria de los paraguayos. Contra Venezuela. Por el marcador de 1 a 0. Mi pregunta es. ¿Por qué no es titular un jugador de su calidad? La gente ya está haciendo las preguntas. Muchos están preguntando el por qué no es titular este jugador. Si es de lo mejor que tienen actualmente. Es una pregunta que jamás vamos a tener respuesta. Porque. No sé. Simple y sencillamente no lo usan. Y es lamentable. Porque nosotros le estamos prestando a este jugadorazo. Y lo tienen comiendo banca. Sí. Comió banca también el partido pasado. Aunque sí jugó. Pero ni siquiera le dieron oportunidad de jugar titular para este partido. Lamentable. En fin. Normalmente no hablo de chismes. Al menos que sean de la América. Y para aclararlos. O al menos que puedan afectar al equipo. Para obviamente aclararlos. Pero creo que esto va de la mano con notas anteriores. Y es que el Maza Rodríguez. Ex jugador. Campeón del Club América. Fue acusado por Record México. Más específicamente. El francotirador. Por cobrar 5 mil pesos. O dólares. No sé exactamente. Supongo que pesos. Por entrevista. ¿Sabemos con certeza que pasó esto? No. ¿Tenemos evidencias de que pasó esto? No. Entonces ¿qué tenemos? Pues la palabra de un periodista tan confiable en los últimos meses. Como el francotirador de Record México. Así que creo que es suficiente ¿no? Pues para el Maza Rodríguez no lo es. Ya que Francisco Javier Rodríguez en Twitter los expuso por todo lo que vienen haciendo y diciendo desde hace meses. Y también por la cosa que acaban de mencionar de él. Afirmando que jamás ha cobrado por una entrevista. Y los llama mentirosos. Y básicamente dice que son unos vendehumos. Tipo basura de corazón. Tipo azul cremas. Te ve el enmascarado idiota. Típico de otros canales que quieren vivir del Club América. Y que quieren vivir del chisme. Y que quieren vivir de cosas que ni al caso. Así que creo que el Maza. Bueno yo creo en la palabra del Maza. No creo que esté un futbolista que supongo que habría ganado millones en todos los equipos en los que ha estado. No tiene la necesidad de cobrar 5 mil por entrevista. O sea. ¿Por qué mente cabe? Y además cuando dicen una cosa así. ¿Por qué no sacan las pruebas? Creo que en su momento. Bueno creo que no fueron ellos. Creo que fue TV Notas. Sacaron. Después de la final perdida y robada ante Monterrey. Dijeron que Nicolás Castillo estaba en un antro. Una semana antes o algo así. No me recuerdo muy bien. Y le tomaron la foto en un antro. Obviamente era Nico Castillo. Pero se les olvidó que Nicolás Castillo tenía. O sea acababa de poner un tatuaje en la parte atrás de su cabeza. Así que. Es algo similar a eso. Nunca muestran las pruebas. Y cuando las muestran. Son pruebas erróneas. Que ni siquiera ellos toman la molestia de verificar si son ciertas. Así que. Como les digo. Esto viene de la mano con otras notas. Como la más notoria. Como fue la de Sebastián Cáceres. Donde lo vincularon con una señora que compró un tigre. Y dijeron que era su novia. Cuando no lo era. Hasta la hermana del mismo Sebastián Cáceres. Tuvo que salir a decir. Que es mentira. Que es puro chisme. Y tuvo que dejar evidenciado a Record México. Una vez más. Miguel Herreras. Creo que ha tenido muchísimos roces con Record México. También por su parte. El Club América tuvo que denunciar públicamente. Que lo de Cáceres era mentira. Así que. Creo que el Club América ya está hartísimo. De Record México. Creo que todos nosotros ya estamos hartos de Record México. Y creo que también. En el caso de Federico Viñas. Cuando supuestamente no quiso ayudar a la señora. Dieron los datos erróneos. A propósito. En lugar de verificar lo que en verdad pasó. Tomando en cuenta lo que dijo. El que estuvo parte del choque. Que quiso ganar fama. Diciendo que Federico Viñas nunca atendió a la señora. Que no quería llamar por la ayuda. Que él los chocó a ello. Y que sabe qué. Cuando eso resultó ser una vil mentira. Federico Viñas mismo lo aclaró. Así que son cosas que pasan en este mundo. Gente sin vergüenza. ¿Qué les puedo decir? Creo que ya con esto. Record México deja de ser una compañía. De notas deportivas. Confiables. Y están a la par en estos momentos de basura de corazón. Bueno. Quizás un poquito más arriba. No tanto. Creo que nadie está a la altura de basura de corazón. Quien por cierto. Su canal ya está muerto afortunadamente. Y. Azul Crema TV. Quien. Ni siquiera vale la pena mencionarlo. Y es el gordo enmascarado. Como ustedes lo llaman. En fin. Pasemos a la última nota del día de hoy. Y es que el Tecatito Corona. Es el mexicano del momento. Junto con Raúl Jiménez. En una reciente entrevista. Menciona que piensa en volver a México. Creo que ya todos lo vieron. Estuvo por todos lados. Donde Kis dijo que le gustaría algún día también regresar a Monterrey. Pero. En la primera parte afirma. Que su deseo. En un futuro es regresar a México. Les dejo el video para que lo puedan ver. Después de que pasara toda tu aventura en Europa. O sea. Si lo tienes en mente o. O nunca más veremos a Tecatito en México. No. Si. Si lo tengo en mente. La verdad que si. Para que te miento. Si. Si. Lo tengo en mente. Porque. Es de donde. Salí. No sé. Me gustaría volver a. A un club. Y luchar por. Por campeonatos. Ganar más campeonatos. Eso es lo que me. Me lleva a estar más campeón. Ahora. Es muy interesante. Ya que en otra entrevista. Confirma que le iba a la América de niño. Y su ídolo es. El inmortal Cuauhtémoc Blanco. Aquí también les dejo el video de la entrevista con Az México. Mi ídolo. Bueno. Mi ídolo siempre ha sido Cuauhtémoc Blanco. Sí. Porque yo de chiquito le iba a la América. Y entonces siempre lo veía. Y. Y. Siempre lo he visto como mi ídolo. Después del partido ante Argelia. Donde a pase de Raúl Jiménez. Anotó un golazo. Exquisito. La gente. Americanista. Lo pedían para las águilas. Ahora. Sería. Tonto pensar que podría llegar a la América. Pues yo creo que no. Creo yo que sería el fichaje ideal para él. Y para el club. Regresaría a un equipo grande. Para pelear títulos. Con un técnico. Que ya conoce como Miguel Herrera. Tras haber dicho que quería regresar a México. Ya con eso. Le darías en la madre. A Monterrey. Los harías llorar. Como el equipo pequeño que son. Quitándoles. A un jugador que ellos. Crecieron de la cantera. Pero. Cuando naces águila. Siempre eres águila. Llámete. ¿Cómo se llama ese jugador? Que tuvo muchas broncas en el América. Sí. El olvidado Ángel Reina. Quien pasó a Chivas. Pero. Hasta la fecha. Él ama a la América. Diga. Como diga. Carlos Hermosillo. Es americanista. Obviamente. Quizás tuvo unos roces con las águilas. No sé qué pasó. Porque hoy se la pasa hablando. Mal de la América. Pero él le ganó una final. Al Cruz Azul. Y lo celebró con todo. Así que. Esperemos. Que la América. Vaya por el Tecatito Corona. Para. El siguiente. Mercado de invierno. Que es cuando se suele hacer fichajes de esa calidad. Es un jugador ya aprobado. Es un jugador ya. Comprobadísimo. Que puede dar mucho. Y es un jugador que no se achica ante nada. Así que dudo que le pese la playera del Club América. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría el regreso a México de Tecatito Corona? Pero que sea con América. O no les interesa que llegue. En fin. Ya con esto termino el video del día de hoy. No olviden dejar su pulgar arriba. Suscribirse en el botón rojo de abajo. Activando la campanita. Para que YouTube los notifique. Cada vez que yo suba un nuevo video. También. Contesten la trivia. Escúchenlo. Usen la cabeza. Y. Comenten ahí abajo su respuesta. Para aparecer en el video del día de mañana. Los veo el día de mañana con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!